El exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, fue señalado en un nuevo documental como responsable de actos de tortura y manipulación de pruebas durante la investigación del caso Ayotzinapa. Según los documentos por periodistas y organizaciones de derechos humanos, Cerón habría estado involucrado en la tortura de detenidos para obtener confesiones que respaldaran la versión oficial conocida como la verdad histórica, la cual sostiene que los 43 normalistas desaparecidos en 2014 fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero. Las acusaciones contra Cerón se basan en testimonios y grabaciones que evidencian la violación de los derechos humanos de los detenidos, mientras habrían sido sometidos a torturas y amenazas para que confesaran su participación en los hechos. Estas prácticas irregulares fueron cuestionadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos internacionales quienes han exigido una revisión exhaustiva del caso. Cerón abandonó México en 2019 y actualmente se encuentra en Israel, país al que las autoridades mexicanas han solicitado su extradición para que enfrente cargos por tortura, desaparición forzada y delitos contra la Administración de Justicia.